Bueno, como habíamos quedado en la asamblea de Inmovilidad el viernes, donde los productores de esa asamblea vio solicitar nuevamente la presidencia al gobernador. Hoy estamos, junto con ese maestro de los productores, solicitando esa nueva presidencia al gobernador de la provincia. Esperamos que la respuesta sea. Ahora quedamos a la espera de que se invoquen para venir a la reunión. Reclamo. Sí, la decisión de la respuesta es imposible. Nosotros que tuvo un tratamiento, creemos, no, un tratamiento es imposible. Ahora sin contar a nadie, tanto en la comunidad del Estado como en los senadores, tiene un fuerte impacto en todo el sector productivo, especialmente en la agricultura agropecuaria. ¿Esperan que haya una modificación en la ley? Sí, nosotros apostamos a esperar que el senador nos dé, la respuesta es el petitorio, y creemos que pueda hablar. ¿Qué tipo de impuestos les corresponde? ¿Qué tipo de impuestos es como responsable fiscal? Bueno, hemos hablado sobre los impuestos. Si bien la actividad primaria de 4 millones de pesos está grabada, como lo han dicho en algunos medios del gobierno, tenemos más impuestos directamente en la producción de la provincia. Entre las redes, tenemos un grupo de cambio, este, con el modelo que nos ha dado la situación en dos, realmente a nosotros nos ha dado que fuera del sistema, somos más competentes, está habiendo productores con el grupo, seguir en el tiempo, y esto lo vuelvo a decir, lo digo siempre, lo hicimos con el banco, lo bancamos, pero nosotros podemos entrar fiatamente, nos piden quien quiera, cuál es la situación del sector, y esto por caso, tratar así. Evidente, ya estamos hablando de un problema muy fuerte, le hablamos al gobierno, le hicimos una conferencia en la prensa,